Estás mejor. ¿Siempre lo conseguiste? Sí, lo conseguí. Esa, sí, sí. Como batalla el muchacho. Arrasa Bárbara. Estorba el... No, no, ahí vamos. No sé. Después de algún tiempo otra vez regresar a la misma congregación. Para ahora. Mucho tiempo. Mucho, mucho. ¿Cuántos años? Como unos cinco. ¿Será? Cinco años yo creo. Por ahí, ¿no? Sí, cinco años yo me acuerdo. Hasta corremos peligro de que no nos conozcan. Sáquense por ahí. A ver cómo nos va el día de hoy. Oye, ahora este... Intersemana. Este... Ya es gimnasio. El gimnasio y... Yo dije, agarré un chiste nuevo. Y dije, lo va a cantar al pastador. Para que lo cuente el mismo. Para que algún día lo cuente. Resulta que llegó una muchacha. De al gimnasio. Y pues ya pagó su mensualidad. Y pues tú sabes, el primer o segundo día te ponen ahí un instructor gratis. Al segundo día, pues la muchacha estaba cerquita de donde yo estaba. Y le dijo la instructora. Mira, dice, este... Yo, si quieres clases que yo te esté viendo personalizado, yo te cobro cuatrocientos pesos. No miento. Sí, cuatrocientos pesos por semana. Por semana. Ah, ok. Está bien. Pero vas a estar conmigo. Sí, sí. Voy a estar contigo. Ahí te voy a estar vigilando todo el rato. Y le dice, ahora que si ya quieres la dieta, dice. Que yo te haga una dieta. Por la dieta te cobro cuatrocientos pesos, le dijo. Ahí viene lo... Lo chistoso. Es cuando yo me estaba aguantando la gana de reírme. En ese momento. Le dice, te cobro cuatrocientos pesos por la dieta, le dice. Y la dieta que incluye, le dice la muchacha. Pues mira, la dieta incluye lo que viene siendo pescado, vegetales. Y mucha agua, le dice. Ah, ok. Y dice, ok. Pues suena muy bien. Y dice, suena bien. Y le dice la muchacha. Le dice, oiga, y eso de la dieta, yo le daría cuatrocientos pesos. Y a usted me traería todo lo que tengo que comer. O cómo. Para traer mi topper, le dice. Para traer mi topper. Mi topper y... O sea, ella le iba a dar una lista de lo que tenía que comer en la dieta. Y la muchacha pensó... Que ella le iba a llevar ya lo que ella tenía que comer. Por eso. Y yo... Y yo me quería reír ahí. Y... Y dije, ya me imagino. Que era la instructora de llevar toda la comida que tenía que comer. No, le dice. Yo solamente te voy a dar la lista de lo que tienes que comer. Y ya tú te tienes que encargar. Fíjate, hermano. Oye, ahí se chocaron. O sea, pero... Un lleguecito ahí leve, miren. Ni siquiera ni... O sea, lo que veo... Se van a arreglar, ¿verdad? Quién sabe, pero... Todo depende porque hay mucha gente muy delicada. Todo depende que le haya tocado. No tan delicada, miren. A veces. Por tratar de... De agarrar billetes. Y otra, pues, de tralza, güey. Pues no le hizo nada, mira. Sí, por eso digo. No le hizo nada. Ya le voy a tumbar, febrero. Aquí está nuevo el carro, mira. Sí, pero parece que sí le rompió un poquito. Ah, sí, está bien. Sí, le di una niña. Ah, está bien. Mínimo dos mil pesos. Mínimo. Si bien le fue en dos mil pesos. Pero quiere agarrar. Sí, pues sí. Eso es lo que pasa aquí en Tijuana. Y más en este pedacito. A veces digo, a este la vida como maneja. No, o sea, da mismo y alevestrado. Púrenlo con tu sangre preciosa. Y era, y era. Y ahí se va metiendo, ya ves. Sí. Por eso le pegan. Por eso le pegan. Porque es bien atravesado. Realmente no se le ve nada, mira. Ah, pero pues tú sabes. Se le ve. Nomás le abrió un poquito ahí arriba. El plástico ese que trae ahí. Ya sabes para qué. Sí, pues sí. Para sus chichulú. O panchesco. Para sus aguas amargas, dicen. Mira, otro, mira. Santo Dios. No, que malgrado. Luego vives a Tijuana. Ya, sí, no. Aquí la... Aquí es ley de todos. El pan de todos los días. Sí. Y luego te pones... Te pones fiera y... Aquí no sabes ni con quién te pones. Acá, ni con aquí. No, pues eso sí. Así pasa aquí. Ahí está otro carro golpeado de ahí atrás. Mira, mira. Ahí va, era. Y ahí va, mira. Mira, ni le hizo más. A ver, ¿quién le quita más dinero? Ya no a ver quién le pega. Sí, pero fíjate que... Todo... Yo me he dado cuenta de algo tengo que... Que el lado se la paga. Sí. Por ejemplo, a ver, ahorita, hace uno golpearon. Ya tumbó feria. Más por allá, no sé. Él va a hacer lo mismo y a él le van a tumbar la feria. Y lo doble. Lo doble. Y qué gacho. Está caer. Ahora estará más feo por aquí o por allá. Es igual, eh. Pues... Tú sabes que estamos en Tijuana. A donde le des hay baches. Sí. Ah, pues sí. Ya no hay nada de diferente entre un pedazo lunar y las calles de Tijuana. Donde quiera hay baches. Eso sí. Hay cráteres. Digo, ya no son ni baches, sino... Ya son cráteres. ¿A qué hora saliste? ¿A las cinco? Cinco y media. Cinco y media. Vienes barrio, ¿eh? Así fui a la iglesia, a la casa de Dios. Ajá. Mira, en la mañana temprano, viene siendo montado aquí, a la plaza. Ajá. Mamá entraba por salida. Y... Me llamó mi mamá para que fuera a hacer una instalación eléctrica. Ajá. Porque, pues, también sabemos. Y... Le hablé a mí, a mi mamá. No, que... Si puedes ir a hacer esa instalación eléctrica. Ya le dije que le avisara a mi hermano para que, pues, me fuera a ayudar. Ajá. Y sí. La hicimos y todo. Hasta el detalle que... El break está... Está bien dañado. Pues hay que ponerlo nuevo. Hay que ponerlo nuevo y todo. Y ya hicimos todo. Ya ahí, bien barrido. Llegué a la casa a comer. Unas ricas y deliciosas lentejas. Órale. Y de ahí me fui para... Para... Para la casa de restauración con los muchachos. Y... Estuvimos ahí tocando un rato. Y después el servicio. Ah, hubo servicio, güey. Sí, el servicio. Más que yo hablé, pues, que yo nada más iba a poder hasta las... Cinco y media. Ajá. Porque, pues, por este compromiso. Y ya ves que hasta llegué rápido y te vi tu casa. Y un barrido. Y a veces uno se atarea mucho. Sí. Y pues, este traficar mínimo unos... Quince minutos para poder pasar el puente. Sí, eso es cierto. ¿Y a ti cómo te fue en toda la nación? Pues, yo como ahorita he dado mal de mis ojos. Ahorita no he podido hacer muchas cosas, pero... De todas maneras, siempre... Sí me pongo a hacer algo, güey. Ayer recogí. Ayer lavé ropa. Hice unas cositas ahí. Mañana tengo que trabajar. Porque el lunes tengo que entregar un trabajillo para ya no hacerlo. Me cayó un trabajito y... Tengo que hacerlo porque no lo... Quizá lo haga hoy en la noche. Mejor que me da ganas de hacerlo al rato llegando. Y este... Ya lo que pueda ventajar la mayoría. Ya mañana que llegue, le puedo dar el final. Descanso. A la hora que me despierte. Ya le doy el final. Y el lunes hablo que ya está. Ya me pagaron la mitad. No creas que me agrada mucho. Ya me pagaron la mitad. Ya me la gasté y... Ya salgo de ese compromiso. Y pues hice otro trabajo. Que primero me estaban dando carrilla. Que si ya... Y me llamaban. Ey, llamero. No, pues que espérame. Es que falta esto. Falta lo otro. O sabes qué, mira. Ya le hables. Sabes qué, mira. No se pudo. Pero puedo hacerlo de esta forma. ¿Cómo ves? Sí, aviéntatelo. Ok. ¿Para cuándo está? ¿Para tal día? Ok. Le llamo. Le mandé un WhatsApp. Ey, ya está tu trabajo. Le mandé un audio y todo. Le mandé foto. Ah, ok. Este... Ese día era viernes. Mañana de la tarde voy... Voy por él o si no el domingo. El que pasó. Y mira. Ya va a ser otro domingo. Y así... Esos son los... Los gajes del trabajo, bueno. La gente que te da carrilla. Te apuras. Y no pasa nada. Pero no lo tienes. Ya listo. Y te están llamando y llamando. Te están dando carrilla. Ay, bueno. Es desesperante eso. Y a la hora de los billetes. A veces sí. Pues fíjate que... Hay clientes que... Por ejemplo, este... Estos dos clientes que tengo... Y otros que me han pasado... No me... Por el lado de la paga no me aguita. Porque... Ahí están. Ahí están. Ahí está mi dinero. Lo que yo les cobre me dan. No me respingan. Y este... Por ese lado no me preocupo. Pero sí me ha tocado gente que... Oiga, pero ¿cómo le vamos a hacer? No tengo su dinero. Dígame cómo le vamos a hacer. O sabes qué? Te había dicho que un precio... Ahora te voy a dar otro precio. Ahora me vas a dar esto. Fíjate, para que ya que me pagues... Pues... Déjame la mitad. Por lo menos déjame la mitad. No, pero que no tengo. Ok, no te preocupes. Te vas a llevar tu... Te vas a llevar tu trabajo. Pero... Sin falta para ese día que dijiste... Quiero mi dinero. Sí, sí. Y le salió más caro a la persona. Sí, sí me lo he dado. Para los que no saben... El hermano Toño... Él se dedica a componer... A reparar... Guitarras acústicas... Electroacústicas... Eléctricas... Y bajos. Y bajos. De cuatro, de cinco, de seis cuerdas. Esta guitarra... Este... Gracias por la promoción. Esta guitarra yo la... Yo la agarré normal. Acústica. Pero... Me gustó mucho el sonido de esta guitarra. Entonces lo que hice... La hice yo electroacústica. Aquí abajo lo va porque no puedo darle vuelta aquí. Porque está muy larga la guitarra. Pero tiene todo su jack, tiene todo... Tiene su batería, tiene todo. Y esta guitarra... Yo creo que ya... Ya va para los cuatro años que la... Que la tengo. Estuvo... Estuvo fuera de mí. Dos años. Tiene su historia. Tiene su historia esta guitarra. Si no es que hasta cinco. No, yo creo que como unos cinco sí los tiene. Cuéntanos un poquito acerca de esta historia. Y esta... Esta guitarra... Desde que yo la vi... Me gustó. Y yo donde pongo el ojo... Pongo la bala. Donde pongo... Donde... Guitarra que me gusta... Guitarra que me hago de ella. Esta es una Jasmine de la Takamile. Y entonces le digo al chavalo... Oye, le digo... ¿Qué perro no está tu guitarra? Le dije... Fue a que yo se la afilara... Se la afilé... Y ahí le estuve rasgando... Se me hizo... Mega suavecita su guitarra... Muy buen sonido... Y le digo... ¿Sabes qué? Me gustó mucho tu guitarra... Me gusta como se oye... Pues ahí está... Dice... Tú sabrás... No, pues... Para hacerse la larga... Me hice de la guitarra... Y este... Ya luego al poco... Al tiempo que yo la tenía... Mis hermanos tienen un grupo... Y ahí que estamos haciendo un cierreño... Que sabe qué tanto... Y que para allá... Y que... Como mi hermano se iba a... Se iba a integrar... Ahí el grupo con ellos... Pero andamos ocupando una guitarra... Que sea electroacústica... Dice... Y le dije yo... Mira... Aquí tengo esta guitarra yo... Pero... Yo no la quiero vender... Si yo la hago electroacústica... Todavía no la hacía... La guitarra yo no la voy a vender... Pues... Sabrás... Si me la quieres comprar ahorita... No la vendo... Y yo... No... Ofréseme... Yo no le dije... Dame tanto... Luego vengo... Órale pues... Para eso yo ya tenía las partes de mi guitarra... Que yo le iba a poner... El... Preamplificador... Todo... El jack... La pastilla... Había que abrir... Había que agujerar... Para instalar todo... Conectar... Y ahora resulta que le hago electroacústica... Subo un video... Y viene mi hermano... No... Que qué... Que qué bonita quedó tu guitarra... Que quién sabe qué... Que ahora sí la ocupamos... Le dije... ¿Sabes qué? Ahora sí no la quiero vender... Le dije... Me tuve que rogar... Ándale que véndeme la que no sé qué... Que al cabo cuando la ocupes... Ahí está... Que sabe qué... Híjole... Me quedé pensando... Bueno pues... ¿Cuánto me das por ella? Tú di... No... Pero luego me dio la mano 100 dolaritos... Así nomás... Tú sabrás... Échalos... Le dije... Pero te la vendo con la condición... Claro... Estaba barata... Sí... Le dije... No va porque es mi carnal... ¿Verdad? Por eso se la... Sí... Me dicen paro... Y este... Le dije yo... Te la voy a soltar con una condición... De que cuando yo la ocupe... Me la prestas... Y la otra... Que no la vendas... Cuando la vayas a vender... Este... Pues dámela para atrás... No... Sí... No... No hay broca... Y con mi carnal... Es bien descuidado... Descuidado... Mano Poder... Bueno... Ya no volvió la guitarra... Como yo se la entregué... Vea... Tiene algunos... Leves ratoncitos... No son muchos... Son leves... Descuidado es poco... Sí... Descuidadísimo... Descuidadísimo... Y este... Bueno... Ya luego yo a mi carnal... Tuvimos un problema... Un problema mí ahí... Que yo lo llame... Te platiqué... ¿Verdad? Tuvimos un problema... De cual yo creí que ya... Mi carnal... Pues ya no me iba a hablar... No es un malentendido... Y este... Gracias a Dios... Este... Mi carnal me dijo... Porque yo le pregunté... Cuando así... Me lo vi de buenas... Dije... Pues como... Todo le llego a la plática... Como le entra... Que me acuerdo que tenía la guitarra... Pues yo... En ese momento... Yo ya no quería andar cargando la guitarra... Porque yo toco la guitarra eléctrica... Y pues... No me... No me gusta... Pues ya ves que... El testigo de que se los ha olvidado dos veces... Sí... Vamos este... Y a medio camino... Ya subí el video... Ya se me olvidó... Ah... Ya lo subiste... Ok... Pues ahí metanse al... Al canal... Al canal de Edgar... Y ahí van a ver... Cómo se nos olvida... Varias veces la guitarra... Y este... Ahí vamos para atrás... Decidí pues... Dejarla allá a la iglesia... Dejar todos mis cables y todo... Dije... Dije al cabo... Me voy a hacer a mi carnal de la guitarra... Bueno... Para eso... Pues yo ya tenía la guitarra acá... Pero... Gracias a Dios... Miren... No pensé que me fuera... A hacer de la guitarra otra vez... Pero pues ahora me la regaló... No me la quiso cobrar... Me la regaló mi carnal... Y... Cosa que le agradezco mucho... Si mira este video... Se lo agradezco... ¿Verdad? Porque... Aquí anda mi guitarrita... Ahorita la... Va a ser la primer tocada... La que me la voy a llevar ahorita... Vamos a ir a un cumpleaños... La mera verdad... La mera verdad... El día que tú me contaste la historia de la guitarra... Para mí... Créeme que... De la eléctrica... ¿Verdad? No... De esta... Ah... De esta... De esta... Créeme que el día que contaste la historia de la guitarra... Créeme que... Lo que... Tu hermano te pagó... Ah... Si... Lo que tu hermano te pagó... No se compara... No se compara... Escucha bien lo que te voy a decir... No se compara... Con las palabras... Que te dijo... Cuando te la dio... Si... Esas palabras me... No, no, no... Fíjate que creo... Mira... Me aguanté las ganas de llorar ese día... Créeme que... Yo la neta... No me aguanté... Cuando yo le mando un audio... Le digo... ¿Sabes qué cargar? Pues... Wow... Así le dije con estas palabras... ¿Sabes qué? Te dejas de hacer... No esperaba eso de ti... Le dije... Pero... Muchas gracias... Y que me suelto llorando... Y que no voy a llorar... Para que luego mire... Que caigo... Ah... Y que nada... Vente lo le hace... Y lloraba cuando andaba borracho... Cuando andaba haciendo otras contadas... Dije... ¿Cuántas más son y tal? Y le dije... Pues muchas gracias... Porque me dice... Pues me dijo mi carnal... ¿Verdad? Este... Dice... Él ahí me dejó un whatsapp... Dice... Gracias a ti... Dice... Soy lo que soy... Y le dije... No... Gracias a ti... No... Le dije... Dale gracias a Dios... Le dije yo... Dale gracias a Dios... Porque Dios... Fue el que a mí... Primera meta... Me dio la capacidad... De poder aprender... Y de ahí... Este... Pues... Nos enseñé a ellos... ¿Verdad? Porque yo desde... Ellos ya están grandes ahorita... El más chico... De mis hermanos... Tiene... Va para 30 años... Pero se ve como de 20... Y... O sea que está bien alto... Y parece el más grande... Y salió buenos para la música... ¿Verdad? Alfonso... Por lo que se diga... Son buenos músicos... Pero pues yo como le decía ahí en el mensaje... Este... No... Gracias a mí no... Le dije... Dale gracias a Dios... Que me dio... Primeramente la... La capacidad de poder aprender... Y... Pues ya por último... De compartirles a ustedes... Le dije yo... Quizás no lo sabes tú... O quizás... Primera vez que lo vas a oír... Le dije a él... Pero... Tú y mi hermano... Y... Y los que saben de música... De mi... De mi familia... Son mi orgullo... Como... Músicos... Son mi orgullo... Son mi... No te puedo decir... Es la mejor paga... Que no me pudo haber... Dado a mí... ¿Verdad? Y ahí está... Ahí está... Y los... Yo los presumo con quien se pueda... Con quien... Y en el buen sentir... En el... No decir... Ah... Tú nunca vas a llegar a esto... Ah... Mi carnal es así... No... No... Nada de eso... Siempre... A ti te ha tocado... ¿Verdad Edgar? Que... Los he tomado a ellos... Como ejemplo... Como ejemplo... Los he tomado a ellos... Este... De que... Cómo se... Cómo se aprende... Cómo se aprende... ¿No? Y créanme... Y créanme... Que... 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 Que el hermano Toño... Es él... Uno de los mejores... Guitarristas... Que yo conozco... No, no es cierto... Eso no es cierto... Los mejores maestros... Que yo conozco... Tampoco es cierto... Ahí se lo corrigen eso... Ha enseñado... A... A muchas generaciones... Eso sí... Y no quiero decir que está viejo... Es que sí... Que yo conozco... O sea... No, pero sí... Este... Yo he visto... He visto cómo le enseñas... A... A muchas generaciones... Que ahorita ya... Desde niños... Y ahorita ya son grandes... Y ya tocan en sierreños... En norteños... Sí... Conozco... Aún en iglesias cristianas... Yo he aprendido muchísimo de... De Toño... La mera verdad... Y admiro... Lo que Dios hace... A través de él... O sea... Mira... Lo que pasa que yo... Este... Nunca me ha gustado... Ser un músico perico... ¿Sabes lo que es un músico perico? ¿Verdad? Este... Andar repitiendo lo que otro canta... Andar haciendo lo que el otro hace... Y a mí me ha gustado... Siempre estar buscando... Cosas nuevas... Y luego te voy a mostrar... Más adelante... En un video... ¿Me acuerdas? Porque... Quiero... Luego... Quiero que hagas... Un bloque... De todo... Ya casi llegamos ya... Tres minutos... De lo que bajo... Pero terminamos... Este video con esto... ¿Verdad? De que... De que... Ah... Se me fue el rollo... Ya... Ya me corregí... De que luego queremos hacer un... Quiero... Más bien quiero que tú hagas... ¿Verdad? Otro video... Donde... ¿Qué es? ¿Cómo fue que yo... Empecé a descubrir los tonos? Porque yo descubrí los tonos... A mí nadie me los enseñó... Yo los empecé a descubrir... Y otras cosas... Inversiones... Arpegios... De todo... Melodías... Cosas que se me venían a la mente... Locuras musicales... Pero luego los videos se los vamos a compartir... Y bueno... Aquí Edgar que despida este video... Porque ya casi llegamos... Sí, sí, sí... Aquí vamos a terminar este video... Pero... Ya que hayamos terminado... A donde venimos al evento... Y ya que nos retiremos... Y vayamos otra vez camino a casa... Vamos a grabar una segunda... La segunda parte... Parte de este video... Pero... No solamente va a ser... Esto a continuación... Sino... Mucho más cosas de lo que Dios... Este... Está preparando ahí... Y creo que se va a poner buena... La fiesta donde venimos... Porque yo acabo de ver al asador... Ay, ay, ay... Hasta las tripas me están destrinzando... Porque las tengo bien trenzadas... ¿No te podrás estacionar así de reversa... Como vienes? ¿Cómo? Así como vienes tú... Para poderme bajar yo de aquel lado... Ah, no, no, no... ¿No hay problema? No te preocupes... Ahorita... ¿Sí? Sí, sí, sí... Para que no te abras tanto pues... Ahorita acá... Acuérdate que la silla está más ancha... No, pero acuérdate que... ¿Sí? Ni sabía, creo que no sabía... Ah, bueno... Ahí está bien... Ahí está bien... Bueno, aquí llegamos... A donde tenemos que llegar... ¿Ya llegamos? Y a ver si alcanzo... Puedo voltear la... La cámara... Se va a poner... ¡Hola! Aquí llegamos, gente... Gracias por el apoyo que nos están dando... Bendiciones... 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 Estamos bien agradecidos por lo que Dios está haciendo... Hermana... A través de este proyecto... Que estoy este... Llevando a cabo... Y... Gracias... Muchas gracias... ¿Alguna palabra? Excelente... No, pues... Para todos les compartimos... Hasta la segunda parte del video se va a poder mejor... ¿Ok? Dios los bendiga... Amén... Bueno, pues aquí estamos... Ya en el lugar donde tenemos que... Tocar esta noche... En la pieza de la pastora Sofía... Y ya estamos aquí con... Ya estamos aquí donde vamos a tocar esta noche... Soño está arreglando ahí su equipo... Y vamos a tomar a los hermanos... Que hoy están aquí... Muchísimos invitados... Y está llegando muchísimo más gente... Muchísimo, muchísimo más gente... Y ahí está Toño... Comparándose con una agüita de Jamaica... Conectando... Y conectando el carro... ¿Hace cuánto que no veníamos para acá? ¿Hace cuánto que no veníamos? ¿Como cinco años? Sí, cargamos de cinco años... ¿Desde el accidente? Sí... Allá está la... La... La compañera... ¿Ves? ¿Dónde está mi bebé? Ya no sé... Ya no sé... Ya no sé... Ahí está el ambiente... Todo lo que da... Carne asada... Agua de Jamaica... Faltar mi vaso de agua de Jamaica... Con unidad a serlo... Trabajando... ¿Verdad? Gracias a ver... ¡Verdad! 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 Gracias.